Quería hablar sobre mi experiencia en Turquía. Tuvo un trasplante de pelo en la clínica de Dr. Kul. Me buscaron en el aeropuerto y me llevaron al hotel. El servicio era muy bueno. Todo estaba bien explicado. Todo el mundo hizo lo máximo para poder ayudarme, y la operación duró cuatro horas. Además, el doctor hizo el lado izquierdo de la cabeza. Todo muy profesional. El doctor también aplicó anestesia local, y no tuve ninguna molestia. Tampoco dolor. El segundo día también fue genial. Del mismo modo, lo que más me gustó de todo esto fue que me informaron en detalle en todo momento, así que no tuve ningún problema. Todo eso antes de empezar. Así que después de todo, estaba muchísimo más tranquilo. Ya estaba más informado de los pasos, así que sabía cómo funcionaba. Todo ha ido perfectamente desde que he llegado a Estambul. No he tenido ni un solo problema. Ahora me han hecho el primer lavado. Lo recomiendo a todo el mundo. No creo que tenga más que decir. Eso es todo. Muchas gracias.